vamos a entrar ahora a la reforma en Alemania yo creo que tuvimos un panorama general del protestantismo en España yo sé que es un tema muy profundo hay muchas cosas de las cuales se pudieran seguir hablando pero pues este no es un curso de protestantismo en España es un curso de reforma protestante general entonces tenemos que seguir avanzando y ahora entraremos a nuestro segundo tema que es la reforma en Alemania y ahí tiene lugar la figura de Martín Lutero quizá la figura más conocida en el mundo evangélico es la figura de Martín Lutero y eso que muchas iglesias evangélicas realmente no lo conocen bien no la conocen ni siquiera su teología lo poco que conocen es que escribió un documento el 31 de octubre de 1517 y que a partir de ese documento se dio toda una protesta y esa protesta desencadenó en unos movimientos evangélicos hasta el día de hoy pues del cual la iglesia evangélica hace parte eso es creo que lo poco que se conoce de Martín Lutero en esta clase no pretendo pues abarcarlo todo acerca de Lutero de manera exhaustiva porque hay que seguir avanzando pero sí quizá dar algunos elementos contar algunos detalles eventos que quizá no son muy comunes y que también hacen parte de la historia Lutero nace el 10 de noviembre de 1483 en Isla de Venturingia realmente Isla de Veneza es un pueblo muy pequeño y él es de una familia más bien pobre a diferencia de Calvino su padre era tesorero que servía a la iglesia romana y como tesorero tenía un buen salario buen recurso económico y por eso Calvino tuvo los mejores profesores y pudo ir también a las mejores universidades del momento en el caso de Lutero no Lutero realmente viene de una familia más bien pobre su padre era un minero que trataba de buscarse la vida Hans Lutero y su madre Margaret era una ama de casa muy dedicada muy entregada a la educación de sus hijos muy bien dedicada a su esposo incluso Lutero cuenta como su padre Hans Lutero lo castigaba físicamente y que en determinadas ocasiones el castigo era bastante fuerte era bastante fuerte en uno de los momentos en los cuales retrospectivamente recordaba lo que ocurrió con él en su niñez Lutero muere el 18 de febrero de 1546 en el mismo pueblo donde nace Eidleben y es enterrado en Wittenberg donde hace su carrera teológica y donde se despliega podríamos decir esa reforma para el mundo me gusta siempre asociar las fechas si ustedes se han dado cuenta yo doy una fecha y luego menciono otra cosa otro evento como para tratar de contextualizar Lutero nace el 10 de noviembre de 1483 un año antes de Zwinglio Zwinglio nace en 1484 o sea que Lutero era un año mayor que Zwinglio y muere en 1546 un año después de que se inicia el concilio de Trento que es en 1545 concilio de Trento que se hace debido a la reforma protestante como una contrarreforma romanista son fechas para tener en cuenta en este momento este es Lutero básicamente es su contexto general en 1488 Martín ingresa en la escuela de Mansfeld y en 1497 estudia en Magdeburgo con los hermanos de la vida común ya ustedes identifican a los hermanos de la vida común eran una comunidad mística era una comunidad mística los hermanos de la vida común y estos estudios que realiza Lutero en el estudio en la escuela en 1488 y en 1497 es lo que para nosotros sería no sé primaria y secundaria más o menos en Chile ¿cómo se diría la secundaria? secundaria enseñanza medida enseñanza medida eso era básicamente lo que estaba haciendo Lutero estos eran sus primeros estudios como decir en el colegio como tal y en 1498 se traslada a Isena donde prosigue sus estudios en la escuela parroquial y conoce a Úrsula Cope para este tiempo Lutero tenía que buscar sus propios recursos económicos para autosostener sus padres no tenían el músculo financiero para eso y lo que hacían los jóvenes en ese tiempo era que se iban de casa en casa cantando en el circo y las personas salían de las puertas a escucharlos cantar y les daban comida alimento ropa ¿sí? algún elemento pues que les ayudara a autosostenerse y le añadían una frase a sus villancicos pan en pan en proterdeum pan pan por amor a Dios esa era la súplica que hacían los muchachos y así básicamente Lutero recogió para autosostenerse pero en uno de esos encuentros se topó con una familia muy rica demasiado rica de Isena que es la familia Cota Conrado Cota el esposo de Úrsula Cota Lutero haya gracia en esta familia y ellos lo agarró o sea que a partir de ese momento es la familia Cota la que promueve y respalda todos los estudios del Lutero y de Lutero o sea que el señor de manera providencial está utilizando personas para la preparación del Lutero en 1501 ingresa a la universidad de Erkurt una universidad muy importante en esa época muy reconocida ¿sí? donde inician estudios de humanidades básicamente estos estudios de humanidades es como una una licenciatura en lo elemental en lo básico que todo estudiante debía conocer antes de hacer una especialización en ese estudio de humanidades se estudiaba el latín que era la lengua de los académicos se estudiaba el hebreo porque el antiguo testamento fue escrito en hebreo se estudiaba el griego porque el nuevo testamento fue escrito en griego se estudiaba gramática la gramática se estudiaba la oratoria y la retórica de los neoclasicistas o ciceronianos Marco Tullo Cicerón senador romano que era un neoacademicista de la famosa retórica y oratoria de Cicerón todo eso lo estudió Lutero acá lo que se conoce como literatura clásica latina Marco Tullo Cicerón los escritos de Virgilio las obras de Lucio Neoséneca todo eso lo tuvo que haber conocido Calvino Lutero cuando estudió humanidades en la universidad de él en 1505 obtiene el grado de magíster en artes ya que el estudio duraba poco tiempo más o menos cuatro a cinco años e inicia estudios de derecho o sea que ya está preparado para especializarse en algo si vamos en una carrera particular porque ya tiene todas las bases que dan la humanidad fotografía en reducción a punto de ser alcanzado por un rayo ese mismo año ingresa como novicio en el convento de los agustinos una vez alcanza el grado de magíster en 1505 va y visita a sus padres su padre siempre quiso que él estudiara derecho porque el derecho era una carrera muy digamos generaba un gran recurso económico los que estudiaban derecho pues tenían un estilo de vida bastante acomodado para ese tiempo y su padre quería que su hijo se acomodara y les ayudara a ellos económicamente siempre lo impulsó a estudiar derecho y eso estaba en la mente de entero pero cuando salía de la casa de su padre estaba una tormenta demasiado fuerte y casi que es alcanzado por un rayo y Lutero caía al suelo gritando santana bendita porque era la matrona de ese territorio cada principado tenía un patrón o una matrón a la cual el pueblo se encomendaba y hacía sus oraciones este caso era santana bendita y Lutero una vez al darse cuenta que el señor le ha dado una oportunidad de vida lo que hace es que realiza un voto en el cual decide servirle y eso que implicaba para ese tiempo servirle a ser parte de un claustro de un monasterio donde se iba a preparar como sacerdote a servirle al señor como predito eso era lo que quería decir servirle o entregarse al señor iba al convento de los agustinos o sea Lutero fue un agustino eso que implica eso implica que todo su proceso formativo en el claustro de los agustinos le iba a llevar a conocer los escritos de San Agustín eso es lo que implica o sea San Agustín se va a convertir en el teólogo más importante para estos estudiantes y sus obras y eso lo vamos a ver a lo largo que Lutero empieza a producir literatura pues el autor que más cita el teólogo que más lo influenció sin duda fue Agustín es precisamente porque es un claustro es el claustro de los agustinos así que cambia ya no estudia derecho en contra de la voluntad de su padre sino que decide entregarse al servicio de Dios en 1506 ingresa a la orden y comienzan sus conflictos religiosos en qué consistían esos conflictos religiosos en Lutero en que él se da cuenta que es un pecado y que por mucho que se esfuerza en sus buenas obras para alcanzar la justificación nunca lo logra se da cuenta que no alcanza justificación por obras y empieza su conflicto religioso entonces ¿cómo alcanzo la justificación? si no es por las obras ¿cómo lo alcanzo? para eso contaba por el vicario general Johannes von Stoppitz y en 1507 recibe las órdenes sacerdotales era su profesor así que lo que hacía Lutero aprovechar la mentoría de Stoppitz era confesarle sus pecados continuamente cuenta la historia que cada vez que Lutero se acercaba a un stoppitz y contaba sus pecados él lo absolvía se decía hijo ve en paz y cuando Lutero salía del confesionario daba unos cuantos pasos y recordaba otro pecado y se deprimía inmediatamente y volvía y confesaba los pecados que había olvidado ese era Lutero vivía en una continua lucha por su pecado Johannes Stoppitz en una en un momento determinado le tiene que explicar a Lutero en qué consiste la exploración de Cristo y la salvación no tenemos mucha claridad si Stoppitz comprendía con exactitud la doctrina de la justificación pero si se entendía que por lo menos creía que la salvación estaba en Cristo le tuvo que dar una especie de explicación soteriológica a Lutero para que pudiese comprender que su perdón estaba asegurado en Cristo no tenía que estarse confesando continuamente en 1508 Stoppitz lo nombra catedrático suplente de filosofía moral en la universidad de Wittemann algo ocurre entre 1507 y 1508 lo que ocurre es que en 1507 al terminar su proceso formativo digamos que la prueba de ese proceso formativo era poder dar la misa ese era como el ejemplo público de que la persona ya estaba capacitada o apta para servicio al Señor en la iglesia y cuando estaba dirigiendo la misa empezó a temblar con los elementos de la cena en sus manos y lo que dice Lutero es que sintió gran temor delante de Dios de lo que iba a hacer que iba a administrar el sacramento de la cena y no se sintió digno de hacer eso entonces empieza a temblar con mucho temor y fue un fracaso la misa y para acabar de ajustar había invitado a su padre Hans Lutero pues a decirle nunca estuviste de acuerdo porque entrar al claustro pero bueno te estoy mostrando que estoy terminando procesos para acabar de ajustar el proceso salió mal su padre se levanta de la misa enojado y se va otra decepción la decepción es porque no estudia lo que yo quiero y aparte vas a dirigir la misa y lo haces o sea no tienes talento para su padre sale enojado Stauwitz al nombrarlo catedrático suplente de filosofía moral hace esa primera conexión entre la universidad de Wittenberg y Ter la universidad de Wittenberg fue fundada en el año 1502 por el elector de Sajonia Federico el Sabio que va a ser un personaje importante en la vida de Lutero lo vamos a encontrar más adelante protegiéndole la vida de una posible violación del salto conducto como pasó con Juan Hoss escondiéndolo en el castillo de Baja eso lo hizo el doctor Federico el Sabio esa universidad fundada en 1502 estaba necesitando de un cuerpo docente de una facultad de profesores capacitados y Lutero pues era un hombre que se perfilaba por esa línea así que se convierte en profesor de filosofía moral obviamente esa filosofía moral vuelvo y repito tiene que ver con muchos de los escritos de la filosofía clásica latina en 1509 obtiene la licenciatura en teología la clase de dogmática en la orden de los agustinos de Erfurt que era la otra universidad y era mucho más grande Erfurt y mucho más importante que Wittenberg o sea realmente podría decir que Wittenberg entra en escena es por lo que va a pasar con Lutero posteriormente pero la universidad más destacada de momento era la universidad de Erfurt incluso van a entrar en competencia cuando un año después de que se conocen las tesis de Lutero entra en competencia las dos universidades porque van a representar dos ideas dos filosofías diferentes creo que pasa en la actualidad es ah estudiar en esa universidad esos que estudian ahí son son rebeldes o estos son más pasivos estos son activistas esos son políticos si cada universidad tiene como su escuela algo que las identifica para ese tiempo va a pasar lo mismo Erfurt y Wittenberg van a entrar en competencia porque representan dos pensamientos completamente diferentes eso es lo que va a ocurrir entonces profesor de dogmática ¿qué significa? es la enseñanza de la doctrina fundamental de la fe Lutero va a tener que defenderse en temas como la salvación como la cristología como la propia eclesiología que son doctrinas fundamentales de la fe cristiana noten desde la dogmática o sea que sus principales referentes fueron los padres de la iglesia y los teólogos escolásticos o sea Lutero no iba a enseñar nada de él lo que iba a hacer era explicar la doctrina dogmática dogma doctrina que se había desarrollado a lo largo del tiempo e iba a explicarle eso a los estudiantes el grado de doctor en biblia que va a alcanzar más adelante ahí sí Lutero enseña su propia interpretación de las escrituras pero cuando se llegaba al grado de doctor en biblia cuando se tenía un manejo de la dogmática o sea se conocía primero la doctrina y luego cuando era estudiante realizaba un estudio exegético de las escrituras ya tenía una base doctrinal eso hacía que no se desviara en su interpretación privada de las escrituras entonces acá da clases de dogmática en la orden de los agustinos de Herf lo que sería más adelante su competencia en 1510 viaja a Roma juntamente con el padre Neiti este es el viaje que decepciona Lutero ustedes han visto o han escuchado la historia recuerden que en ese tiempo viajar era muy difícil eran largas distancias no siempre el clima los trataba con piedad había momentos muy duros en el camino y todo eso se hizo precisamente para conocer la capital de San Pedro que estaba en construcción para ese momento lo que no se esperaba Lutero era que al llegar a la digamos al cuarto principal donde se reunían los sacerdotes los encontrara jugando con los elementos de la selva y eso para Lutero fue un golpe demasiado fuerte que era muy celoso aparte de su conflicto espiritual continuo acerca del perdón de Dios las buenas obras era un hombre bastante celoso y al ver a los sacerdotes en Roma y en la futura catedral de San Pedro en construcción para Lutero fue una blasfemia se dice que fue tanto el desánimo que él sintió que cuando regresaba de nuevo para Alemania se enfermó de gravedad en el camino y casi muere estuvo en la ciudad de Florencia por algún tiempo algunos meses mientras se recuperaba físicamente y continuaba su camino hacia Alemania entró en una especie de depresión depresión es como si toda su idea de lo que representaba la religión romanista se hubiese desvanecido ante sus ojos eso fue lo que él experimentó en 1511 Staupitz traspasa a Lutero su cátedra de teología de la universidad de Pittenberg acá Lutero está terminando su doctorado en biblia ahora la enseñanza de teología pues era una enseñanza mucho más grande mucho más general no era simplemente enseñar algunas dogmas o sea doctrina que los padres de la iglesia o el magisterio de la iglesia había venido desarrollando a lo largo de la historia sino que aquí es enseñar teología pues requiere un conocimiento mucho más profundo exegético y aquí Lutero entra en otro campo en otro terreno un terreno mucho más hermenéutico mucho más exegético que es el que finalmente va a conseguir acá en 1512 cuando recibe su doctorado en teología y comienza sus comentarios en Génesis noten hasta que no tiene su doctorado no puede comentar los libros de la Biblia y ese era un requisito o sea para que un estudiante comentara un libro de la Biblia tenía que ser doctor en teología específicamente en Biblia para poder comentar un libro de la Biblia usted conoce comentarios bíblicos vaya a estudiar comentarios romanos comentarios amateos comentarios de ese calibre solamente eran producidos por doctores en teología nadie más podía hacerlo incluso para poder ingresar al programa doctoral ellos debían hacer un trabajo y eran comentario de las sentencias ¿qué eran las sentencias? las sentencias eran una especie de teología sistemática las sentencias eran proposiciones que declaraban una doctrina o que explicaban o definían una doctrina esas eran las sentencias eran proposiciones y esas proposiciones declaraban una doctrina y una vez se declaraba esa doctrina se hacía una pregunta referente a esa declaración y luego una respuesta esas eran las sentencias se hacía una declaración una proposición luego se redactaba una pregunta sobre esa proposición y luego se daba una respuesta y lo que tenían que hacer los teólogos era estudiar esas sentencias es decir esas declaraciones y definiciones doctrinales y comentarlas era un estudio bastante alto porque requería conocer todas las sentencias todas las definiciones doctrinales que habían dado los teólogos esforásticos esa era la tesis de grado de la maestría o sea para alcanzar el magíster ellos debían hacer eso debían comentar las sentencias entonces miren el proceso primero comentaban las sentencias y luego comentaban los libros de la Biblia no al revés y era porque se tenía en alta estima la escritura en medio de todo la escritura se tenía en alta estima o sea es como que para llegar a comentar la Biblia primero tenías que haber comentado los escritos de los padres de la iglesia de los teólogos esforásticos así que es a partir de 1512 que Cacalvino empieza a comentar los libros de la Biblia y comenta el libro de Génesis va a pasar hay una evolución teológica en el comentario de Carlin y usted tiene que tener eso en cuenta cuando lee comentarios de teólogos de ese tiempo no es como leer hoy a Hendrickson usted lee el comentario de Hendrickson el comentario de Hendrickson recoge la idea la teología de los pensadores de la actividad coteja esa información y finalmente da un comentario pero cuando usted lee un comentario de Lutero de la Biblia usted tiene que ser consciente de que hay una evolución teológica a medida que el teólogo está comentando el libro de la Biblia incluso hay cambio de opinión cuando él está comentando entonces no se asombre no se sorprenda si al leer algún comentario de estos teólogos usted encuentra cosas que puedan llegar a parecer tanto contra las entordias en ningún momento no se sorprendan ellos comentan a partir de una evolución teológica y pueden ir cambiando de posición pero están comentando libros de la Biblia que no han terminado es que se demoraban mucho tiempo para terminar un comentario vamos a darnos cuenta que el libro de Génesis para terminar ese comentario duró años y mientras pasaba el tiempo Lutero iba creciendo en su conocimiento y quizá cambiando en algunas convicciones bíblicas en 1513 tiene la experiencia de la torre e inicia los comentarios de los salvos esta experiencia de la torre es lo que va a cambiar la vida de Lutero para siempre se dice que allí en la torre estando a solas y recordando sus pecados y tratando de hallar el perdón de Dios es donde Lutero cambia su interpretación acerca de la doctrina de la justificación y el texto que lee Lutero y que cambia esta perspectiva está en Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 ahora mire lo que dice ese texto versículo 17 porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo con la fe vivirá y es una cita de abajo capítulo 2 versículo 4 como entendía Lutero la justicia del versículo 17 porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y aquí viene él entendía la palabra justicia como una acción retributiva de Dios la justicia era una acción retributiva de Dios es como si Dios le estuviese retribuyendo al hombre algo que el hombre merece así lo entendía Lutero entonces cuando leía el texto de Abacú y el texto de Romanos porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe entendía Lutero si se revela la justicia como estoy delante de la justicia de Dios y al admirar su propia vida se daba cuenta que era un pecado entonces si él es un pecador delante de la justicia de Dios si Dios es justo entonces que debe hacer conmigo retributivamente me debe dar lo que merezco y que merezco si soy un pecado merezco el infierno entonces siempre Lutero concluía si me enfrento a la justicia retributiva de Dios voy a ser es que el mismo y esa era la lucha esa era la lucha o sea como hago para que la justicia retributiva de Dios no me condena como hago el tema es que Lutero no entendía que la palabra justicia que aparece en el versículo 17 no está hablando de una acción retributiva de Dios sino que la palabra justicia está hablando de una obra sustitutiva ahí es donde viene el asunto o sea que el verdadero significado es este restitutiva no es justicia retributiva de Dios sino una obra restitutiva es decir lo que hacía lo que entendía lo que Pablo estaba queriendo comunicar perdón era que la justicia revelada no era otra cosa que la obra de Cristo que restituye o sustituye al pecado el pecador delante de la justicia de Dios es condenado pero quien se puso en lugar del pecado Cristo Cristo se puso en el lugar del pecado y al ponerse en el lugar del pecador entonces lo sustituye y lo termina restituyendo lo sustituye se pone en el lugar del pecado y una vez se pone en el lugar del pecado el pecado adquiere la justicia de Cristo algo más o menos así es lo que Pablo está diciendo algo más o menos así el hombre es pecado Cristo tiene una justicia perfecta la palabra justicia en el versículo 17 que procede del evangelio es esta a través de la fe la justicia de Cristo le es imputada al hombre pecador y el pecado del hombre le es imputado a Cristo creando una doble imputación de tal manera que la justicia del versículo 17 es una obra sustitutiva Cristo sustituye al pecado se pone en el lugar del pecador llevando su culpa y llevando su pecado y siendo castigado en el lugar del pecado ahora ¿cuál es el tema acá que Lutero tuvo que resolver y es el siguiente les hago una pregunta ¿qué pasa que hay una doble imputación? ¿qué pasa si ocurre solamente eso? ¿qué pasa con el hombre? esa es la pregunta su pecado le es imputado a Cristo es la fe ¿pero qué pasa con el hombre? legalmente no puede ser acusado por Dios porque su pecado le fue imputado a Cristo no puede ser acusado por Dios o sea no va al infierno no va al infierno pero en esta condición tampoco puede llegar a ser ¿por qué razón? no tiene la justicia correcto para entrar al cielo yo tengo que tener justicia perfecta entonces Lutero empieza a comprender esto de que no solamente mi pecado le fue imputado a Cristo liberándome de mi infierno sino que la justicia de Cristo me fue imputada ganándome el cielo o sea que soy librado de mi infierno pero al mismo tiempo Cristo gana al cielo lo mismo y tiene sentido cuando el texto dice en el evangelio la justicia eso era lo que dice hoy en día este mensaje era predicado en el evangelio o sea de esto trata el evangelio de un hombre pecador que se debe acercar a Cristo a través de la fe para que su pecado le sea imputado a Cristo y la justicia de Cristo le sea imputado al pecado liberándose del infierno y Cristo ganando el cielo mejor ese es el evangelio wow se le abrieron los ojos nunca lo había visto así nunca ahora aquí hay un tema interesante y es que Lutero no cambió de método hermenéutico o sea no hay registro histórico de que se diga de que Lutero cambió el método hermenéutico para poder descubrir eso Lutero seguía aplicando la cuadriga medieval de los escolásticos pero con el mismo método hermenéutico comprende que pasó iluminación iluminación no tengo duda de que el Espíritu Santo lo iluminó por iluminación el Espíritu Santo lo lleva a asimilar a algo que él no había visto hasta ese momento más el justo justo la justicia de Cristo por la fe eso es lo que nos determina esa su experiencia de la torre con este texto Romanos 1 17 no justicia como acción retributiva sino como obra sustitutiva de Cristo lo lleva entonces a tener una comprensión diferente de legado y ahí en adelante podemos hablar de un nuevo ya hay un nuevo entonces notan cuando comenta Génesis no había experimentado esto por eso les hablé de evolución teológica a medida de que en teoría iba comentando los libros de la Biblia y se lo digo porque cuando uno estudia estas fuentes antiguas primarias pues uno debe revisar sus comentarios y tener un análisis crítico de esos comentarios por esto mismo todo este tipo de evoluciones teológicas que se iban dando en 1515 inicia los comentarios de la carta a los romanos ahora sí y en 1516 los comentarios de la carta a los garros fueron los dos comentarios más podría decir más importantes de él comentario a los romanos y su comentario a los romanos o sea fue lo más importante de Lutero en qué sentido en que envió en el punto sus comentarios atacaban el punto o sea el problema que se estaba experimentando en ese momento y simplifico el problema el problema estaba en el mal entendimiento de esto la doctrina de la doble imputación explica qué dogma qué doctrina explica esto explica la doctrina de la justificación ¿sí? 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 o sea la doble imputación nos está explicando la doctrina de la justificación por la sola fin entonces ya con una comprensión mucho más clara de la doble imputación imagínense al comentar romanos y gálatas pues ya Lutero viene con una intencionalidad y esos dos libros van a dar en el blanco ¿por qué? porque básicamente esta era la doctrina que había sido mal interpretada por el ministerio del romanismo hasta ese momento las personas no entendían la doble imputación y ahí las indulgencias ¿qué tengo que hacer para alcanzar la justicia de Cristo? ¿qué tengo que hacer para alcanzar la justicia de Cristo? tengo que comprarla ¿por qué razón tengo que comprarla? porque en mis propias obras no alcanzo la justicia de Cristo y como no alcanzo la justicia de Cristo entonces tengo que comprar y ahí vienen las indulgencias realmente es la compra de la justicia de Cristo eso es lo que significa la iglesia todas las personas que han experimentado la muerte y están en un lugar llamado purgatorio están en espera ¿de qué? de alcanzar la justicia de Cristo ¿para entrar ¿dónde? al cielo recuerden sin justicia de Cristo nadie puede entrar al cielo ¿y cómo hacen las personas que están en el purgatorio para alcanzar la justicia de Cristo que los saque del purgatorio y los lleve al cielo si ya están muertos? los vivos tenemos que comprar esa justicia y esas son las indulgencias comprar la justicia por el que está en el purgatorio entonces Dios ve mi buena obra y saca el alma de mi familiar que está en el purgatorio le entrega la justicia de Cristo para que pueda ir al cielo no estará el problema un mal entendimiento de la justificación llevó a prácticas como las indulgencias o sea que cuando Lutero comprende la justificación ¿cuál es la primera costumbre que va a ser cuestionada y atacada por Lutero? las indulgencias o sea fue algo lógico en ese sentido era lo que seguía o sea era el paso a seguir y es por eso que en el año 1517 vienen las tesis en contra de las indulgencias un punto más antes de cerrar acá en este mismo año Lutero redacta sus primeras tesis que no fueron las 95 fueron otras y esas otras tesis tenían la intención de aclarar el significado de la doctrina de la justificación eran tesis teológicas preguntando ¿qué pasó con esas tesis? ¿qué hizo el Papa? ¿qué hicieron los cardenales? con esas tesis no pasó nada ¿saben por qué no pasó nada? porque a nadie le interesaba lo que la Biblia dijera de la justificación porque a nadie le interesaba un tema más es decir teológico pero a nadie le interesaba ahora ustedes saben cuál es el rol de la puerta en la capilla ¿qué rol ocupaba la puerta en la capilla de aquel entonces? en las templos de aquel entonces informativo claro ahí se ponían las noticias del pueblo última hora se ponían en las puertas de los templos presentaban los grandes estudiosos sus tesis sus proposiciones sus últimas investigaciones para que el pueblo las conociera y las debatiera se llevaran a otro nivel Lutero en 1516 va y pone sus tesis sobre la justificación al parecer imagínense en la escena la gente pasando y leía lo otro así pasaba un niño pero a nadie le parecía importante lo que estaba verdaderamente escrito eso no tocaba la susceptibilidad de absoluta de nadie porque es diferente cuando a usted le toca el bolsillo cuando se mete con sus recursos económicos es diferente ya a usted le llama la atención le interesa el tema pues digo si si no toca el bolsillo quedémonos tranquilos no ha pasado nada eso es lo que va a pasar con las 95 veces va a tocar el bolsillo las arcas de Roma y ahí donde viene la respuesta la reacción de Roma porque es el bolsillo el recurso económico el músculo financiero del romanismo muy bien preguntas exactas lo que tenía en mente no era el fondo lo decir algo sino que el fondo que dice el 6 más sí cuando escribe las 95 tesis él cree que aún el papa no está detrás de las indulgencias Lutero cree que hay una especie de mafia en Sajonia la cual aprovecha la ignorancia del pueblo para enriquecerse pero es una especie de mafia que se ha salido de las manos del papa eso es lo que Lutero cree cuando escribe las 95 tesis y ataca la mafia eso es lo que hace con las tesis atacar la corrupción la mafia directamente no está atacando a la iglesia romana papista nada ni está atacando al papa está atacando la mafia eso es lo que hace Lutero lo que pasa es que el atacar la mafia va a descubrir los verdaderos agentes de la mafia y para sorpresa de Lutero el principal agente de esa mafia era el papa pero eso para alguna sorpresa o sea va a tener que enfrentarse contra esa esa realidad no pero inicialmente no inicialmente él está atacando a una mafia incluso no está dudando en sí de los obispos o arzobispos él reconoce que hay corrupción pero no es tampoco su interés como destruir el sistema gubernamental romanista del episcopado y eso eso no estaba ni siquiera en sus planes nada que ver era simplemente atacar una mafia para purificar la iglesia o sea hacerla más pura eso fue todo es que no fue el pueblo el que el que copió las tesis fueron los estudiantes de la universidad los estudiantes hicieron eso o sea no fue el pueblo como tal el que hizo eso no era la costumbre tampoco eran los estudiantes por primera vez los estudiantes son confrontados con una realidad la iglesia tiene mafia y hay que detenerla o sea que los estudiantes leían latín ellos pudieron leer las tesis del entero y ellos son los que empiezan ese proceso de imprimirlas copiarlas y entregarlas a las principales universidades no al pueblo primero todas las principales universidades para que el tema se analizara desde un punto de vista académico teológico digamos ese era el conjunto regular yo sé que se dice que mucha gente tiene en mente es como que puso las tesis y que desde la dama de casa hasta el carpintero leyeron y guau de una quedaron clavados flechados con Lutero nada de eso no fue así realmente eso tuvo un tratamiento académico primero y fue de allí que estallan o sea ahí es donde estalla el problema que los académicos empiezan a ser impactados por las tesis de Lutero y guau ahí es donde empieza el problema para Roma porque Roma manipula al pueblo por su ignorancia pero no puede manipular al que tiene conocimiento el conocimiento es poder el conocimiento es poder y eso era precisamente lo que Roma quería evitar entonces empezó fue por las universidades y ya posteriormente desde las universidades se hizo todo un trabajo de sensibilización con el pueblo ese fue como el proceso con esta ciudad muchos 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 no todos habían algunos que sí de pronto eran más ignorantes pero pero habían muchos muy 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 inteligentes muy académicos realmente yo diría que debemos guardar las proporciones entre lo uno y lo otro porque aunque sí había alfabetización al mismo tiempo había preparación en otros muy académica ¿con qué material además de su formación que agustiniana y la propia humanista si bien si bien miramos ¿qué otra influencia tuvo aquí Lutero porque posterior va a tener la del que fue luego de la del antes no antes pero aquí todavía si bien no tenía ¿qué otra influencia si tenía o solo lo mencionamos y la iluminación y empezar entonces a comentar la palabra todo ya como cerdo la inspiración si digamos que la influencia de parte de la patrística venía principalmente de San Angustín la influencia de parte de la esplástica venía de Don Scott y la influencia digamos un poco más renacentista venía de parte del invierno de Boca esos eran los los teólogos y las obras que lo intebran más leyó antes de las tesis ese fue su contexto académico del cual viene eso nunca se vio en enseñar es decir no era el interés de los monasterios o de los claustros tener quien siquiera mencionara a esos hombres porque se entraba en un tema incluso donde al mencionarlo era blasfemo mencionar el nombre de Nerege era blasfemo era hasta castigable que se tuviese que se mencionara en medio de las discusiones era castigable entonces muy seguramente no hizo parte del proceso formativo de Lutero eso es lo que dicen los historiadores cuando Lutero llega al debate con Nick realmente desconocía quien era Joss por lo menos todo el impacto que había causado Joss en su momento no lo no lo conocía habla mucho de que ya hay una educación una formación teológica que tiene unos fines muy establecidos muy claros competentes a la iglesia romanista hay una deliberancia intencionalidad es complejo porque las indulgencias surgen a partir del dogma del purgatorio sin el purgatorio las indulgencias no tienen sentido y el purgatorio siglo octavo noveno viene el texto que se utiliza creo que es un libro apócrifo de Macabers ese es el texto o la base bíblica para el purgatorio que da la idea de que hay un tercer lugar y es a partir de ahí que se crea el sistema de indulgencias o sea sin lo uno no puede existir otro ahora creo que al principio no era tan corrupto o sea no era la intención de la indulgencia no era aprovecharse del pueblo realmente había una idea de que al estar estas personas en un lugar llamado el purgatorio las indulgencias consistían en pagar un precio acá no un precio material sino un precio espiritual como una especie de penitencia que debíamos hacer por los muertos y el señor tomaba en cuenta esas penitencias pero fue con el tiempo que se corrompió esa práctica y ya no era una penitencia sino que ya era un recurso económico o sea material con el tiempo que se fue desarrollando incluso para el siglo XV y XVI fue el tiempo de mayor digamos auge de las indulgencias fue como la época en la que llegó a su a su tope por una razón por el afán que tenía el Papa de la construcción de la Catedral de San Pedro entonces como había una un objetivo entonces para alcanzar dicho objetivo debían hacer mucho más énfasis en la práctica de las indulgencias esto también tiene que ver con el arte renacentista o sea en la cultura había cierto romance por el arte renacentista entonces era muy importante la estética de los penitencias eso hablaba mucho de la fe mucho de la fe entonces también tiene que ver con algo cultural y se están aprovechando básicamente los recursos que hay a la mano para alcanzar esos fines aunque la manera en que se haga sea corrupta sea mapiosa así que siglo VIII viene todo un desarrollo de las indulgencias desde la enseñanza del purgatorio conectar no recuerdo que en otro rango tuvimos este tema tanto el serivazo como la indulgencia fue algo que el derecho de Isabel no estaba de acuerdo en toda esta época sino que en este tiempo empezaron a decidirse esos dos temas que al final lo establecieron y no recuerdo muy bien pero también el tema de la indulgencia se seguió porque en un momento hubo como dos capitales católicas donde una crisis es más influyente que la otra y para tener más adquisición económica empezaron a estar de acuerdo con la indulgencia no recuerdo si eso sí tiene que ver por supuesto que tiene que ver realmente es un periodo de tiempo muy largo Gregorio Magno el Grande está muy ligado al tema del cenibato por ejemplo y más adelante el tema de las indulgencias pero yo creo que es algo que se desarrolla con el tiempo o sea no quiero verlo como como algo taxativo como que aquí fue y eso es yo creo que tuvo un inicio pero hay un desarrollo en las indulgencias que sirve de diferentes fines muchos fines muchos intereses pero que para el tiempo de la reforma tenía un fin ahora había un concepto las obras de superogación no sé si han escuchado ese concepto las obras de superogación eran las obras del Papa o sea el Papa era tan piadoso en este mundo que tenía obras de sobra en el cielo ese concepto ya existía en el tiempo de la reforma y el pensamiento lógico era de Lutero era este es decir si los cardenales los sacerdotes el Papa tiene obras de superogación en el cielo obras de sobra ¿por qué no basta con esas obras para sacar las almas que están en el progredor? eso es lo que Lutero en uno de sus libros que van a ser bastante polémicos en el 519 va a decir ¿dónde están las obras de superogación que siempre el Papa y los obispos hablaron que tenían en el cielo como no sirven para sacar o darle justicia a las almas penas que están en el tentatorio porque necesariamente tiene que ser el recurso económico apelando a la lógica pues tiene mucho sentido ¿no? ¿cuándo fue el paso de tener las tres personas o entre los santos que pidió a los padres añade las siguientes obras sin que el Papa era así con el buro grande al año siguiente porque en el año 1518 el cardenal Cayetana se ha enviado a Roma a persuadir a Lutero para que se retractase de las tesis y ahí Lutero ve el limón es decir ahí Lutero entiende que la mafia que empezó en Sajonia su agente principal estaba en Roma o sea un año después y eso pues trajo una serie de situaciones bien interesantes varios disputatio enfrentamiento con él la quema de sus libros la ura de su comunión cuáles cosas importantes claro porque la universidad de Wittenberg se vuelve luterana esa es la cosa los estudiantes copian las enseñanzas de Lutero y los académicos de su tiempo incluyendo Melanto que también era romanista copia las enseñanzas de Lutero o sea la universidad de Wittenberg se vuelve luterana en ese aspecto y es por eso que Lutero sigue en la cátedra de teología en esa universidad no en Erfus recuerdan que yo les dije la competencia universitaria Erfus se va a convertir en la sede teológica del romanismo y a que no saben quién era el catedrático más importante Johannes Eich que va a ser la persona con la que Lutero va a tener el debate la disputatio en 1519 o sea que era el choque de dos universidades de dos pensamientos de dos ideologías completamente impregnadas el debate con Johannes Eich trata de que Eich quiere hacer ver a Lutero de su error al condenar las indulgencias y toma de las tesis de los padres de la iglesia de algunos teólogos escolásticos donde según Eich apoyan las indulgencias es como si toda esa serie de documentos y de trabajos literarios estuviesen enseñando eso por muchos años que Lutero ignoraba por completo sin embargo el debate va a tener una característica y es que cuando le toca el turno a Lutero Lutero no va a citar a los padres de la iglesia ni a los teólogos escolásticos sino que va a decir abramos la Biblia en Romanos capítulo 1 o sea Lutero va va a ir mucho más atrás al texto bíblico y eso va a ser la novedad del debate no es un debate propiamente escolástico porque Lutero decide romper digamos los estereotipos de aquel momento como eran los debates y apela directamente a las escrituras realmente Lutero perdió el debate si hay que analizarlo así lo perdió porque no cumplió con los requisitos de una disputatio de la época y finalmente él cumplió su objetivo que fue lograr que Lutero se identifiquara involuntariamente como un usita que era un heresiarca de logró su objetivo el punto es que a pesar de que desde esa lectura romanista Lutero pierde el debate el pueblo no no lo vio así o sea el pueblo no lo vio así siguió apoyando a Lutero por lo menos el pueblo Sajón siguió apoyando a Lutero y los estudiantes de Wittenberg no lo vieron así o sea son dos miradas dos lecturas diferentes ¿no? ¿sí? con propósitos distintos el propósito de Lutero era ganar una disputancia como si era el propósito de ECA sino que tenía otra infección ¿algo más? ¿hasta aquí? ¿sí? ¿y tú esta que se ve la otra? ¿y tú? hay que ¿no? porque Lutero a partir de ahí es identificado con un usita está como un eje es visto como un eje por el romanismo ya de manera oficial en la tarde ¿sí se refiere con el escolástico? la escolástica tiene dos significados uno hace referencia a las escuelas catedralicias donde se dictaban las catedrales de teología las catedrales servían como salones de clase o instituciones teológicas idos a toda una filosofía o a toda una teología hay un sentido un significado en el que es describe más por qué se llama escolástico porque es una escuela donde se enseña la catedral de teología pero escolástico también habla de un método o sea de una metodología en el quehacer teológico entonces hay que distinguir cuando hablamos de la escuela catedralicia y cuando estamos hablando del método para el quehacer teológico entonces en el caso de Eck en el debate utiliza utiliza el método escolástico para hacer teológico y el método escolástico era básicamente basarse en las sentencias en las proposiciones declaraciones o definiciones teológicas para poder entonces construir un argumento en eso se basaba el método escolástico de Johannes para eso queremos decir con escolástico entonces es un método o es una escuela donde se enseñaba la catedral de teología y ahí viene escolástico de escola escuela ¿no más? ¿no? gracias 15 minutos 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 Gracias por ver el video.